Pues son actividades que ellos van a hacer. Aquí lo importante es que los ciudadanos sepan que hay hipocresía política, que ellos siempre se han quejado del uso indebido de los recursos públicos. Eso los pone en evidencia. Pero son tareas del partido. Yo estoy trabajando en las propuestas, estamos caminando, estamos en el encuentro con los foros como este de la UPAEP. Mañana vamos a ir al Consejo Coordinador Empresarial. Y estamos caminando. Hoy tengo el foro contra la corrupción. Es un foro que tiene que ver con este tipo de actos. No me extraña que el PAN y el PRI hagan eso. Entonces, nosotros estamos trabajando con los ciudadanos. ¿Se va a judicializar el tema en la elección? Nosotros vamos a buscar el voto de los ciudadanos y vamos a lograr ganar la confianza.